Como la caja de velocidad que tiene los 4 cambios Y este es lo más corto porque... No hay que patear del granado Ese es el automático Ese es el automático Va marcando, va así que es un grande Bueno, así que este es el... Y este es para arrojar, seguro Según el tornillo o la roja que vaya a hacer Es lo que está haciendo allá arriba, lo que haría Según lo que haría allá arriba los pases Diferentes pases de roja Ahí está Con el tornillo y la tuerca Funciona todo Pero el problema es En el embriague Y acá están todos guardadas las rujas Para hacer los tornillos Los tipos de tornillos Y una cerveza para refrescar el calguero de San Juan Estos parados Estos parados Y aquí están todos Estos parados Estos parados Estos parados Estos parados Andando